Buenas tardes, señores y señores. Por favor, si vamos tomando asiento. La verdad es que nos lo han dejado difícil los anteriores contertulios. Sobre todo a mí, Carlos Rollo, me ha dejado fundido. Me obliga a decir mi edad. Yo soy 5.9. No sé dónde está Carlos. Está por ahí, ¿no? Bien. Bueno, pues nosotros venimos a hablar de los temas, como ustedes saben, de ciberseguridad. O mejor dicho, yo casi diría la gestión... Bueno, hoy ya saben ustedes que la palabra ciberseguridad es una palabra que se diseñó para que la entendieran los políticos. Porque eso de seguridad informática era excesivamente técnico. Era un mundo muy técnico. La gestión de riesgos de seguridad de la información, pues era muy largo, no lo entendían. Y la palabra ciberseguridad, joder, era cortita, la podían meter en los discursos y molaba un montón. Y no nos ha ido tan mal. Hay que reconocer que, aunque no estéis de acuerdo con esta lectura que hago del término, es interesante. Bien. Como ustedes saben, la gestión de riesgos es un elemento fundamental de la economía y de la gestión de las actividades. Y la ciberseguridad, como tal, participa de este concepto. Tiene una parte que es tecnológica y una parte que no es tecnológica. Y esa es una de las razones por las que... Es un campo indefinido en muchas de las charlas que ustedes habrán escuchado y que escucharán. Y además me entiendo que algunos de ustedes son expertos en la materia. Y además nos pasa como a los médicos. No todos los profesionales de IT entienden de ciberseguridad. Eso es cierto, es una evidencia. Es una disciplina que se ha ido complicando con el tiempo. Y, bueno, parece que da mucho juego. Voy a pasarles, sin más dilaciones, a presentarles a nuestros contertulios. Es un honor estar aquí con vosotros y, por supuesto, estar aquí en vuestro encuentro. Don Javier Zubieta. Voy a empezar por allí. Don Javier Zubieta. Él es director de marketing en comunicación de GMV Security Solutions. Grupo GMV. Aprovecho para felicitaros por lo del Proyecto Galileo. Gracias. No puedo evitar decirlo. La verdad es que es un puntazo. Espero que curréis mucho en los aspectos de ciberseguridad en ese aspecto. Están contentos. Aunque me imagino que estarán sometidos a una reserva de información, lógicamente. Nuestro siguiente invitado... Bueno, tú eres informático. Correcto. Informático. Bien. Nuestro siguiente invitado es Fernando Sánchez. Fernando, buenas tardes. Fernando es el director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad. Depende de la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior. No me he equivocado el nombre. He visto que en esta ocasión lo he dicho bien. Lo he clavado, ¿eh? Lo he clavado. Es teniente coronel de la Guardia Civil. Y, bueno, es la persona que ha estado llevando desde el principio todas las gestiones relacionadas con la protección de infraestructuras y de seguridad. Y, prácticamente, lo que hemos hecho se debe a ti y a tu equipo. Y se seguirá debiendo, además, por cierto. Y nuestro último invitado, y no por ello menos importante, es don Alberto Sánchez. Alberto es teleco. Ya sabes, no todo el mundo puede ser informático, Alberto. Teleco. Es director del Instituto Nacional de Ciberseguridad y es un especialista en esta materia desde hace, pues también muchísimos años, 20 años. Creo que tenéis todos una gran pericia. Como hemos quedado, el tema es ciberseguridad, una oportunidad para la innovación y el emprendimiento. Yo lo de la innovación lo entiendo, lo del emprendimiento no. Espero que durante la mesa a lo mejor, pues, podamos, me deis luz. ¿Quién quiere empezar? Tres minutitos o cuatro minutitos por cada uno para dar vuestra exposición. Por cierto, vosotros no vais a poner PPTs, ¿no? No, no. Yo por lo menos no. Casi se me escapa lo de que me ha dicho Carlos Rullos, que he dicho filminas. Venga, Javier, por ejemplo, empieza tú. ¿Qué posicionamiento tienes al respecto de un tema tan general, tan genérico, en este momento de la ciberseguridad? Bueno, pues, muchas gracias, PP. Gracias a los asistentes y gracias a la organización que me permite estar aquí. Bueno, comenzaré diciendo que GMV tiene una larga trayectoria en el mercado de la ciberseguridad. Nosotros empezamos nuestras actividades a mediados de los años 90 y ya por aquel entonces ya teníamos claro que debíamos establecer relaciones de alianza, relaciones a largo plazo con nuestros clientes clave. Y, además, no tendríamos que volvernos locos a la hora de incrementar nuestra base de clientes, dado que eso podría desvirtuar la calidad de los servicios que nosotros prestamos, dado que ciberseguridad siempre implica calidad. Nosotros, a lo largo de esta trayectoria, nos hemos dado cuenta, como el resto de actores, que la innovación es algo totalmente obligatorio, en ciberseguridad también, si no hay escapatoria, no queda otra. Y, para eso, pues, hemos consolidado una manera de abordar la situación que combina lo que son los proyectos de IMAX de más internos, a los cuales estamos invirtiendo en torno al 10% de nuestra facturación, junto con la participación de programas de financiación pública, tanto españoles como internacionales, en las que estamos colaborando en consorcios de todo tipo. Como ejemplos de innovaciones reales, de éxito, podemos mencionar el producto nuestro de seguridad en cajeros automáticos, que se llama Checker. Es un producto desarrollado por GMV y que está instalado en este momento en más de 150.000 cajeros a lo largo de 34 países en cuatro continentes. También consideramos que hay una innovación exitosa, que nosotros practicamos siempre que podemos, al máximo, que sería el co-desarrollo de soluciones y productos y servicios a medida para un cliente concreto, pero siempre teniendo en cuenta, en la mente puesta, en que cuando ese producto ya haya demostrado los beneficios en el cliente, pues que se pueda comercializar a otros clientes, normalmente del mismo sector, aunque no siempre. Por último, quería terminar esta introducción con un mensaje positivo, porque en estos momentos actualmente la ciberseguridad ya tiene una relevancia que se merece y tiene una importancia que, de alguna manera, debería permitir desarrollar una industria de ciberseguridad española. Además, es un campo lleno de oportunidades, tal y como lo vemos. Hay muchas necesidades que no están resueltas, hay otras que sí. Lo bueno es que siempre van a surgir necesidades nuevas y también quería comentar que no hace falta siempre compararse con Estados Unidos o con Israel al respecto. Hay otros países, como por ejemplo Estonia, que son referentes en ciberseguridad a nivel mundial y nosotros no deberíamos de quedarnos atrás. Cierto, Estonia lo es. Además, nosotros participamos en el centro de Tallín, España como país, desde su fundación. Es un centro de ciberseguridad en el entorno de la ciberseguridad militar. Y es muy interesante, muy importante. Para que se hagan ustedes una idea, aproximadamente la cifra de negocio del año pasado, aproximada del sector de ciberseguridad, lo que se entiende por el sector de ciberseguridad en España fue de casi 1.200 millones de euros, aproximadamente. Hay una parte que es la relacionada con la disponibilidad, que es prácticamente difícil de medir. No se puede medir. No está conceptuado como una inversión o gasto en ciberseguridad. Con lo cual, seguramente sería más. Don Fernando. Bueno, voy a coger un poco el ejemplo de Estonia para hacer la pequeña presentación mía. Lógicamente, viviendo en el Ministerio Interior, tema de innovación, sobre todo tema de emprendimiento, es algo que nos pilla un poco lejos. Si Estonia es hoy día líder en esta materia, es porque, como recordará la mayoría de ustedes, en 2007 les tiraron abajo todos los sistemas y se vieron prácticamente en mantillas. A partir de ahí, pidieron ayuda a OTAN y empezaron a trabajar en algo que ha ido progresando en tecnificación, pero también en seguridad. Ese paralelismo es importante. Y han aplicado esa seguridad, esa experiencia, para además tener esa ventaja competitiva a nivel mercado. Entonces, es el caso típico de que, en muchos casos, se reacciona cuando pasa algo malo. Lo malo de la cuestión es que esto hace 11 años. Si hoy día nos tiraran los sistemas a cualquier país moderno o civilizado, no nos pasaría como lo de Estonia. Sería mucho, muchísimo peor. Empiezo un poco con la parte negativa. Yo siento que mi procedencia me haga dirigirme a la parte negativa, a la cara B de la moneda. Hemos visto antes una excelente ponencia, varias ponencias, en el ámbito de la salud. Y es todo como qué capacidades tenemos, qué posibilidades tenemos. Se ha hablado antes también de Smart Cities. Yo recuerdo una, iba a decir transparencia, de una Smart City. Pues eso, los arbolitos, luminoso, la gente paseando de la mano. Y dices, oye, qué bien, ¿no? Y dices, bueno, pero esa es la cara A. Y creo que a todos nos gusta hablar más de la cara A. Pero es que mi obligación, dentro del Ministerio de Interior y la de otros muchos, es hablar de la cara B. Y la cara B es fundamentalmente que estos grandes logros o estas grandes posibilidades que se nos ofrece ahora y en el futuro van a pasar siempre y cuando el sistema funcione. Pero hay un pequeño detalle. ¿Y si el sistema no funciona? Y esa es una clave que en muchos casos nadie pone dentro de sus estrategias comerciales, de negocio o estrategias incluso políticas. Decía Carl Sagan, el famoso novelista estadounidense, que el mundo depende excesivamente de las tecnologías. Decía después que las tecnologías son algo que prácticamente nadie conoce. Y eso también es cierto. Estamos hablando que la gran masa de la población no conoce, no está metida en el mundo de las tecnologías, por mucho millennial que haya. Y remataba la cita con, eso es una receta segura para el desastre. Carl Sagan murió en 1985. Estamos hablando de hace más de 30 años que dijo esto. Seguramente, bueno, era novelista de ciencia ficción, a lo mejor se imaginaba este mundo de hoy. Pero estaba hablando de un mundo donde efectivamente la internet estaba empezando a nacer. Bueno, pues tuvo la capacidad de avanzar ese concepto. A lo que yo voy fundamentalmente con esto a cabo, es que la cara B de la moneda es importante. Es importante no solo para preservar que las cosas funcionan. Todos los proyectos, todas las tecnologías, todos los servicios, todos los sistemas, no nos los tienen abajo. Esa es una de las partes importantes. Pero la segunda parte es que además, sobre todo a nivel comercial, puede y debe ofrecer una ventaja competitiva. Es decir, igual que un vehículo, hoy día nadie concibe a que no tenga cinturones de seguridad o airbags. Además, y eso es una ventaja competitiva en el ámbito de la automoción, aquellos vehículos que tienen mayor seguridad, mayor nivel de seguridad, la ciberseguridad debe ser también una ventaja competitiva para que una empresa que implante o que ofrezca un producto o un servicio que esté suficientemente ciberseguro, también tenga esa ventaja competitiva. Además de, lógicamente, pues el ramo que a mí me toca, que es preservar que los ciudadanos españoles, en este caso, pues pueden acceder a todos los servicios esenciales a los que estamos acostumbrados y sin los cuales nos entiende nuestro día a día. Y aquel gestor, don Fernando, de infraestructura que no vaya por el camino de la virtud, ya que estamos hablando de innovación, ¿vais a innovar en sanciones, por ejemplo? Hay... es de todos conocidos... Pero es una broma, ¿eh? Por supuesto. Yo me remito a Europa. Yo ya le he hecho la culpa a Europa. Hay una directiva que es la directiva NIS, que esa directiva se va a transponer de forma inminente, de forma... en poco tiempo, y prevé un régimen sancionador. Y, desgraciadamente, desgraciadamente, y a pesar de que la ley PIC o la parte PIC no tiene régimen sancionador, en muchos casos, permítanme la expresión, el binomio palo-zanahoria funciona, la cuestión es saber aplicarlo de forma moderada y equilibrada. Claro. Bueno, por no... gracias por contestar a semejante cuestión. Antes, cuando estaban hablando los contertulios de la mesa anterior, pues, lógicamente, se han centrado en los sistemas de información sanitarios. ¿Cómo se contemplan ahora mismo en el mundo de la infraestructura crítica, de los operadores esenciales? Pues... Desde el punto de vista de la protección integrada, ¿no? Es decir, tanto la clásica como la ciberseguridad. Casi va a ser primicia, pero el sector de la salud es uno de los 12 sectores contemplados por la normativa de protección de infraestructuras críticas, y ya se tiene rematado un trabajo bastante completo donde participó el Ministerio de Sanidad, de forma importante, importante no, como líder. Nosotros, como CNPIC, desde el interior, somos órgano más coordinador que otra cosa, y se ha redactado ya un plan sectorial de la salud en materia de protección de infraestructuras críticas que, de forma también inminente, designará una serie de operadores críticos y, lógicamente, estarán obligados a una serie de cuestiones y estaremos siempre, lógicamente, a su lado. Entonces, prevemos que el próximo mes, posiblemente, este plan pueda estar ya rematado y este sector abordado ya para ponerlo en marcha. Prácticamente todo el sistema PIC estaría ya completado. Estaría genial para que incrementara la demanda en ciberseguridad en el sector sanitario, porque es un sector que llama la atención, ¿no?, de la baja demanda que tiene en ciberseguridad en relación con el nivel de exposición, los datos que manejan, etc. Correcto, pero es verdad que Maite decía, Maite, o alguien lo ha dicho, perdonadme, o Rodrigo, que en muchos casos todo el tema de la implantación de la ciberseguridad es porque legalmente, o sea, la implantación legal de normas al final acaban obligando y eso, pues, para bien o para mal es un mal necesario, ¿no?, en muchos casos. Sí, es un... no sé si podríamos llamarlo incentivo, pero... Sí, pues, incentivo... A todos los efectos prácticos es un incentivo, ¿no? Entonces, hombre, además teniendo en cuenta lo que han, digamos, toda la transformación y digitalización que viene, que además eso es nuevo, y nos permite empezar a pensar en innovar. Y me introduzco en la ecuación algo que también ha hecho Javier, solo Fernando, que es la industria española, sin querer poner en demérito a la industria o a las compañías de otros países o en las que participan otros países u otros grupos multinacionales, etc., etc. Usted tiene un conocimiento muy preciso de qué se está haciendo, al menos desde las estructuras públicas, para fomentar la innovación, la I más D, más I, y a veces la P de producción. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues, si me permites, empiezo con la cara A. Hablamos de Estonia, que es un referente internacional, pero no sé si saben ustedes, que este año 2017 el equipo español de jóvenes talentos quedó campeón de Europa. ¿Quieres este? Sí, 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 se oye. Bueno, nuestro equipo español de jóvenes talentos quedó campeón de Europa por segundo año consecutivo, por delante de jóvenes talentos estonios, alemanes, ingleses, en nuestro país tenemos talento. Algo muy positivo. Si hablamos de WannaCry, que se hablaba antes, pues la crisis de WannaCry, si todos recordamos, el primer país que tuvo una incidencia importante de WannaCry fue España. Es decir, a las nueve y pico, Telefónica detecta que está sufriendo un ciberataque por un ransomware en sus sistemas corporativos. Ningún otro país había detectado hasta ese momento el ataque. Fuimos el primer país a nivel mundial que sufrimos el ataque, pero según todos los datos que se manejan, el número de infecciones, el porcentaje de infecciones por país, si contamos ese número, España está en el número 20. ¿Y eso qué significa? Si somos el primer país que sufre un ciberataque, no tenemos información, somos los primeros en analizarlo y somos el número 20 en el número de infecciones. Se hicieron muchas cosas bien en nuestro país, entre ellas la gestión pública y privada y el trabajo de la industria española. Es decir, tenemos cara, tenemos talento y tenemos buenas empresas. Pero también es cierto, quisiera mirar el mapa, pues decías, Pepe, que el negocio de la ciberseguridad en nuestro país está en torno a 1.200 millones de euros al año, con un crecimiento anual del 13%, un punto por encima del resto de Europa. Es decir, la generación de demanda, la creación de demanda está ahí, está creciendo la demanda un 13%. ¿Podemos hacer algo a nivel nacional para que haya más demanda? Sí, el aspecto regulatorio, el normativo y, por supuesto, la concienciación. Es decir, podemos mejorar la demanda nacional. Pero en cualquier caso, vamos a ver que, aunque crezcamos a un 15% o un 16%, pues estamos hablando de un sector de 1.200 millones de euros, 1.300 o 1.400. ¿Dónde está la tarta? Pues la tarta está en el mercado global, en el resto del mundo. Un mercado que es en torno a 80.000 millones de euros, 90.000 millones de euros al año. Y sería muy interesante que las empresas españolas participasen de ese negocio internacional. Pero, ¿cuáles son las barreras? Si analizamos ese mercado internacional, pues, hombre, nuestras empresas, cuando van a otro país a competir, por coste es difícil que compitan, porque ya las empresas locales van a tener costes menores. Por lo tanto, la única herramienta que tienen es competir en valor, que proporcionen un servicio, un producto mejor, más innovador que las empresas que están ahí. Por lo tanto, nosotros cuando trabajamos en Incibe, en los temas de innovación, no lo hacemos como meta, lo hacemos porque queremos apoyar en la generación de puestos de trabajo en España. Y pensamos que para aumentar la generación de puestos de trabajo en España, además de fomentar la demanda nacional, es que nuestras empresas acá afuera sean competitivas y ganen contratos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la innovación? Bueno, no estamos tan mal. Nosotros nos llevamos una sorpresa. Hace un año, cuando hicimos el estudio, un estudio del estado de la I+, D+, I en ciberseguridad en España, y nos llevamos la sorpresa de que hay más de 100 centros de I+, D+, I en nuestro país, en ciberseguridad. No sé si solo lo sabían, para nosotros es una cifra, sorprenderte, y más de 1.300 investigadores. Más de 1.300 en ciberseguridad. Por lo tanto, parece que tenemos masa crítica interesante para fomentar el I+, D+, I. Ahora, tenemos que trabajar en dos temas, y en eso estamos, y luego podemos hablar un poco más. La primera de ellas es en la transferencia tecnológica, es decir, que lo que se haga en I+, D+, I llegue a las empresas. Eso es la primera parte. La segunda es cómo desde el ámbito público podemos apoyar ese I+, D+, I. Hay muchas herramientas tradicionales que todo el mundo conoce, pero también es verdad que cuando las empresas, eso viene mucha, se incibe, cuando licitamos, pues las empresas españolas nos dicen oye, ¿por qué no compráis producto o servicio español? Si es bueno. Decimos, porque la ley nos impide poner como criterio que beneficie en un pliego, en una oferta, que el producto sea español. Eso no es legal. Es más, eso es ilegal. Hombre, pero eso se puede ahora reformar con un real decreto ley, que está tan de moda, ¿no? Es broma, ¿eh? Bueno, yo dejo aquí una cosa. Después de, tras tres años intensos de trabajo, colaborando con la industria, y mirando cuál es la herramienta más efectiva para apoyar una innovación eficaz en nuestro país, creemos que la vía es la compra pública innovadora. En eso estamos. Hemos lanzado ya un piloto de compra pública innovadora y vamos a intentar replicar ese modelo a nivel nacional y yo creo que esa es la vía para que nuestras empresas hagan innovación. Es muy interesante lo que comentas, muy interesante. ¿Tú crees que los vas a convencer de que compren? ¿Quién? A las administraciones públicas. A ver, ¿las administraciones públicas van a comprar sí o sí? Bien. Vale, vale, ya está contestada. Lo dejamos para más adelante. No te preocupes que si no, no sale por del guión. Sí o sí van a comprar. Sí, pero tenemos un mal endémico en el mundillo este de la ciberseguridad, que es muy nuevo. La verdad es que es muy nuevo. Ciertamente es un poco desordenado. No tiene la experiencia de otros sectores industriales. Que es que nosotros en España, o en las Españas, no estamos acostumbrados a los procesos industriales que llevan al desarrollo de productos. Somos servicios, somos magníficos. Hay muy pocas compañías. Algunas están en la sala y algunas aquí en el debate. Pero eso, ¿cómo se puede atajar? ¿Cómo pueden las administraciones públicas, mejor dicho, desde el entorno público, intentar fomentar que haya un modelo industrial? Porque en eso nos ganan los israelíes desde hace muchos años. Ellos tienen involucrados en ese aspecto a toda la estructura de ciberseguridad de su país, tanto de seguridad, como militares, como de inteligencia, como civiles, industriales. ¿Vale? Ahí queda. Bueno, mira... Esa es una pregunta para los tres, no solamente es para don Alberto. Si quieres podemos contestar otro. Dejamos a él que se lo piense. Ya lo tengo pensado, pero bueno. No, no, yo prefiero... No, no, yo cuento una cosa. Cuando nos han preguntado esto repetidamente, nosotros también hemos descubierto muchas cosas. Es decir, nuestro país funciona de una determinada forma. Formamos parte de la Unión Europea. Existen una serie de leyes europeas, pero también una serie de leyes y normas nacionales. En nuestro país se ha fomentado mucho la competencia en las licitaciones públicas, para fomentar la concurrencia, la transparencia, la competencia. Pero no han existido herramientas directas para fomentar el desarrollo del producto nacional. Porque, como digo, es ilegal beneficiar en un pliego, en una oferta, un producto por ser puramente nacional. En Israel las cosas son diferentes. Cada país aborda esos temas de forma diferente, pero en el nuestro las cosas son así. La estrategia que nosotros hemos adoptado y vamos a adoptar es la compra pública innovadora, que básicamente lo que consiste es que la administración identifica retos tecnológicos que a día de hoy el mercado no proporciona ningún tipo de solución. Y son retos que necesita solventar la propia administración. Lo que hace es que propone esos retos a la industria y espera que la industria proponga soluciones, haga una propuesta de solución al reto. Y lo que se invierte es en el desarrollo del prototipo de la solución. Con eso lo que se consigue es, por un lado, mejorar, si ese prototipo lleva un buen término, mejorar la seguridad, mejorar la seguridad nacional y, por ende, además, apoyar el desarrollo de producto que luego pueda salir fuera. Entendido. No sé si alguno de vosotros quiere... A ver, como complemento a esto desde el ángulo que podemos aportar nosotros, se habla mucho de IT, se habla mucho de seguridad de la información, pero cuando se habla de seguridad de la información en cualquier o en la gran mayoría de organizaciones, estamos refiriéndonos a seguridad de las redes y sistemas corporativos, de forma genérica. Y el riesgo que se percibe, se veía en una de las primeras estadísticas que se han proyectado antes, el riesgo que se percibe por los CEOs o por los directivos de las compañías, fundamentalmente, es el de la intrusión, que es importante, no digo que no. ¿De acuerdo? Tanto de potencias extranjeras como de hackers o con un móvil, fundamentalmente, de robo de datos o de información y algún ataque, pero sobre los sistemas corporativos. Está muy dejado de la mano el concepto de OT, el concepto de seguridad de la operación o de tecnología de la operación. Y eso es algo que es el core de cualquier organización, de cualquiera. Estamos hablando de aquellos que rigen los procesos industriales. Los sistemas SCADA, los sistemas de seguridad de la máquina o que producen el propio servicio. Algunos van a decir, no, bueno, es que el ramo nuestro es económico, el ramo nuestro es... En el momento que a un CPD se le vaya la luz o se le vaya la refrigeración, el CPD, esa es cuestión de tiempo que caiga. Eso es OT. Se ocupa poco de la OT y mucho de la IT restringida, porque la IT contempla la OT, restringida a la parte de servicios corporativos. O sea, ¿dónde quiero ir a parar con esto? Que la OT son, básicamente, son componentes tecnológicos. Componentes en los cuales la primacía la tiene el ingeniero, más que el CISO o más que el responsable de seguridad, IT. Y esos componentes, una de las cuestiones clave y fundamentales, es la seguridad del diseño. Es decir, estamos hablando de que si el componente, proteger una organización, una red, un sistema, lo que sea un servicio, tiene una componente de seguridad física, tiene una componente de seguridad cibernética y tiene una componente también de seguridad desde el diseño. Es decir, si el propio sistema, si la propia pieza, el sistema industrial, es fuerte y puede resistir ataques cibernéticos, en este caso, es algo que es la base y nos quitaría muchos problemas. O sea, si se hace bien un diseño de un componente que proporciona un servicio esencial, pongamos, hablábamos de la Smart City, de la Smart Grid, pues, los componentes de esa Smart Grid, si tienen esa robustez desde su diseño, nos ahorraríamos todos, empezando por las eléctricas, en este caso, muchísimo dinero en protección. Bueno, pues, ese componente desde el diseño, es algo que tiene que ser un reto para la industria nacional. No solo por participar en ese diseño de ese componente o de esos sistemas, sino también porque cuando otro país, más unos que otros, te venden un componente, en muchos casos tienen una puerta trasera y esa puerta trasera las abren quienes saben ustedes que las abren. Entendido. Lo dices desde la perspectiva del diagnóstico que habéis hecho en el centro de más o menos cuál es el estado del arte en algunos sectores esenciales. No, Javier, y tú desde la perspectiva de tu labor como consultor y experto en muchos frentes de la ciberseguridad, ¿qué observas? Específicamente en el ámbito de la ciberseguridad industrial que no se sabe quién la tiene que gestionar, todavía no estamos claros, no hay una idea muy definida. Bueno, yo lo que observo es que, de hecho, algunos de los sectores industriales más destacados como por ejemplo el sector de la energía en este momento es un alto demandante de soluciones y servicios de ciberseguridad y en la inmensa mayoría de los casos que tengan que ser innovadores. Lo que comentaba Fernando es rigurosamente cierto pero ¿qué sucede? Que gracias a las regulaciones de protección o gracias a modelos digamos de otros países en los cuales se están tomando aquí en España como referencia bueno, pues se tiende a embeber la seguridad desde dentro en los propios componentes y luego la extendiendo. Como eso parece un mundo ideal una cosa que todavía queda mucho por hacer bueno, pues se está demandando soluciones y servicios innovadores en el ámbito de la ciberseguridad industrial en este momento a todo lo que tenga que ver con diagnósticos de ciberseguridad en redes industriales y fundamentalmente en aquellas actividades que predigan comportamientos anómalos en este tipo de redes. Aquí sí que de alguna manera el sector el ámbito OT se puede beneficiar de lecciones aprendidas en el ámbito IT sobre todo el no siempre estar poniéndole tiritas a las heridas que me abren que también y todos los días sino que también empezar a implantar modelos de anticipación modelos predictivos en un entorno en el cual verdaderamente se puede innovar porque además se alinean los planetas y estamos con toda la corriente de industria 4.0 en el que de alguna manera todos tenemos un optimismo presupuestario importante y en el que vamos a dotar la ciberseguridad dentro de un proyecto de industria 4.0 más importante. ¿En qué sectores o en qué sectores piensas tú que se podrá hablar realmente de una ciberseguridad por diseño? ¿A partir de qué momento y en qué sectores? Porque ahora lo único que hacemos es parchear. Pues todo aquel que tenga un componente ciberfísico Si no están de acuerdo manifiestenlo que yo estoy abierto a todo tipo de críticas. En todos aquellos sectores donde exista un componente ciberfísico existe la oportunidad de introducir tanto la ciberseguridad como la privacidad tanto por diseño como por defecto. Entendido. ¿Tenéis opinión al respecto de la pregunta? Yo coincido que en todos y además pongo dos ejemplos curiosos. El pasado año en el mes de agosto más de medio millón de ciudadanos estadounidenses tuvieron que pasar por el hospital para actualizar el firmware de un marcapasos. Un marcapasos comercial que se descubrió una vulnerabilidad y el exploit se publicó. Significaba que cualquier persona con un portátil y una antena de radiofrecuencia podía ir detectar si al lado de la cafetería tiene ese marcapasos dar un botón porque era tan sencillo como dar un botón y hacer que el marcapasos funcionase más deprisa o que se agotase la pila. Eso es un ejemplo. Por tanto, la industria sanitaria evidentemente de sistemas IoT van a ir por ahí. En el caso de IoT específico. Si hablamos de los juguetes conocemos la de la muñeca que es el que reconoce la voz del niño o el muñeco y que interactúa con el niño y que además de interactuar con el niño o la niña graba la voz y la envía a la fábrica en otro país para mejorar el algoritmo de reconocimiento de voz. Lo que hace es un ataque a la privacidad de la comunicación del niño y el problema que puede surgir o en la Smart TV el problema que hay con las cámaras que si no están adecuadamente configuradas o no se han desarrollado de forma segura te pueden hackear tu televisión mientras estás viendo en pijama la televisión. Por tanto, el tema de las cifras que ya están moviendo te abren la cámara. Te abren la cámara. Eso está llegando a absolutamente todos los sectores. Lo que sí es verdad es que vamos a tener un reto por no decir un problema importante con el IoT que ya existe a hoy pero hoy se estima que hay de en torno a 20.000 a 30.000 millones de dispositivos conectados a Internet pero en el año 2020 más de 50.000 millones. Eso va a presentar un problema enorme de seguridad. Lo cierto que además en algunas ocasiones problemas de seguridad que son incompatibles con la vida humana por cierto en sistemas muy automatizados. Por cierto me viene a colación una anécdota un amigo que tengo que es muy paranoico en estas cosas de la ciberseguridad pues cuando se jubiló le regalaron una pulserita esta que le pide constantes en fin distintas constantes iba a una aplicación del móvil y él pensaba que del móvil iba directamente a la NSA entonces dije joder yo yo me he montado un sistema de contrainteligencia y bueno coño pongamos el nombre de Manolo y eso como y dices pues si yo todos los días me subo desde mi planta tercera hasta el séptimo que es como si hubiera hecho el amor y después durante dos días le dejo la pulsera a mi perro para que no se enteraran los tíos curioso curioso era una persona de ciberseguridad pero todos somos así sí 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 hay que reconocer que estamos un poco paranoicos en algunos aspectos ciertamente talento ese es un tema que además yo creo que ha salido no he tenido oportunidad de estar con con vosotros en todas las sesiones que hasta el momento van pero ha salido en todos lados talento tenemos talento pero sabemos qué tipo de profesionales vamos a necesitar de aquí a cinco años qué es de lo que tienen que entender qué perfiles tienen que tener porque claro ahora hay una floración de compañeros de pentesting que son hackers de antaño reconvertidos o sea dejaron de ser hackers y ahora son consultores son empresarios son autónomos una cosa más más burguesa no voy a decirlo así ¿no? sabemos qué tipo de qué tipo de profesionales queremos dentro de que hay que dejar a la sociedad también que vaya por ejemplo hay perfiles muy interesantes un chaval de diez años chavala de diez años será uno de esos profesionales en el futuro ¿sabes cómo se cómo se se muestran con apego cariño confianza en esas edades en algunos ambientes comparten contraseñas a que muchos de ustedes jamás se les hubiera ocurrido compartir contraseñas por las buenas por lo menos en algunos ambientes es curioso ¿cómo cómo cómo definen ustedes los tipos de perfiles que se van a necesitar? bueno lo estamos estudiando lo sabía en unos meses habrá en unos meses tendremos un estudio publicado de los perfiles profesionales actuales y hacia dónde van eso es cierto ahora un dato importante todos sabemos yo creo que todos sabemos que los profesionales de la ciberseguridad no solamente son los hackers es decir la ciberseguridad es un sector que requiere de los hackers como comúnmente lo llamamos pero que abarcan mucho más perfiles profesionales a modo de ejemplo el teléfono del centro de protección del menor de internet que tiene INCIBE IS4K Internet Secura for Kids detrás del teléfono de ayuda hay un experto hay varios expertos de ciberseguridad pero también hay psicólogos y pedagogos que saben de ciberseguridad y por ejemplo cada vez vemos más las compañías que son y es importante que los responsables de comunicación no sean expertos de ciberseguridad pero sí que sepan de ciberseguridad y solamente hay que ver los últimos ciberataques que están sufriendo muchas organizaciones el responsable de comunicación tiene que salir a contar qué es lo que está pasando por lo tanto tiene que entender lo que pasa y además contarlo en cristiano entonces la ciberseguridad está yendo a muchos no sectores pero sí perfiles profesionales diferentes distintos a los de hacker en CIBE es un ejemplo de ello solo un porcentaje de los profesionales de CIBE podríamos considerarles como técnicos capaces de hacer reversing forex análisis forex etc el resto son profesionales de todo tipo yo vi una vez en la época del pelotazo y de la modificación del valor de las cosas allá por el año 2000 ¿se acuerdan ustedes? vi un anuncio pequeñito que ponía se necesita director de marketing titulación en artes escénicas me imagino que seréis más precisos por ejemplo ¿qué tipo de profesionales se necesitan para que por ejemplo comentaba antes Carlos que él no creía en la formación híbrida inevitablemente ahora lo de los escenarios híbridos ya lo tenemos somos todos híbridos yo puedo comentar digamos perlas estas que son muy preciadas y que está todo el mundo buscando en el caso de la ciberseguridad se busca muchísimo experto en análisis forense dado que son tienen digamos un campo extensísimo de digamos de aplicación y existe demanda real lo mismo pasa con profesionales que sepan descubrir vulnerabilidades en código fuente es otro también de proyectos grandes de demanda real que de alguna manera tiene una gran escasez de profesionales y con respecto a los científicos de datos que también ya se ha mencionado mucho aquí también se están demandando científicos de datos pero enfocados a ciberseguridad fundamentalmente a procesos de inteligencia y a descubrimiento de patrones sobre todo de predictivos con respecto a los perfiles híbridos estos de los que estamos comentando y que creo que nos estamos inventando el término yo destacaría ahora mismo la unión entre ciberseguridad y aspectos legales entonces el abogado ciber o el ciberabogado hay bastante también hay bastante buena aceptación y luego existen otros perfiles híbridos yo creo que bastante interesantes uno ya lo menciona Alberto que es el psicólogo ciber y también yo diría el criminólogo ciber que a mí me resultan voy a denominar exóticos dado que yo creo que no existe todavía una demanda suficiente para la creación digamos la consolidación de estos perfiles pero que seguramente llegará a mí lo que me parece claro es que cualquier campo profesional bueno y a nivel ciudadano tiene que tener una capa es algo que es natural con los millennials pero tiene que tener una capa ciber lo ha dicho lo ha perfilado antes Alberto como ejemplo puedo poner cuando hacemos ciber ejercicios con muchas de las empresas pues hay muchos tipos de ciber ejercicios y hay muchos tipos de de orientación de servicio de ejercicio está desde aquel que está dedicado precisamente a los hackers para hacer labores técnicas aquellos que están destinados a concienciar al alto directivo como tiene que actuar y cuáles son las medidas preventivas la parte de comunicación que es vital si algo aprendimos en el pasado WannaCry fue el tema de comunicación si algún fallo tuvimos muchos todos los países pero si hubo algún fallo que fue generalizado en todos los países fue la comunicación porque el WannaCry yo creo que es ampliamente sabido que el impacto real a nivel mundial fue escaso estamos hablando de algunos millones de dólares pero sin embargo el pánico que generó fue sobre todo debido a que no se hicieron buenas políticas de comunicación por lo tanto la comunicación es vital esas personas tienen que tener esa formación y el empleado de a pie el que está sentado en una oficina es decir todos tienen que tener esa formación y en cuanto a formación más específica que vosotros sabéis infinitamente más que yo lo que sí que puedo aportar es algo que sí que he escuchado en varias ocasiones que una titulación de cinco años una titulación larga de tipo muy específico estamos hablando de cinco años es que dentro de cinco años vaya usted a saber que nos encontramos que nos tenemos que anticipar ya no no es lo que necesitamos hoy es que necesitamos mañana que tenemos que enseñarle a ese chaval de 18 años que empieza una carrera para que cuando salga esté adaptado a las necesidades del futuro que de aquí a cinco años va a cambiar mucho sí 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 es terrible además y fíjate que ahora mismo yo detecto que hay un exceso de oferta de máster de ciberseguridad cuando existe una carencia total en grado de ciberseguridad ahora mismo una persona que quiere especializarse en ciberseguridad no le queda más remedio que pasar por una carrera técnica normalmente informática o cualquier otra y luego acometer un máster que se dan en universidades públicas privadas en academias consello de universidades etcétera yo creo que de alguna manera eso también habría que regularizarlo habría que meterle no sé un poquito de criterio grados en ciberseguridad yo creo que ya en este momento ya son totalmente imprescindibles opinas lo mismo don Alberto bueno yo creo que eso es necesario pero creo que el problema ahora mismo es muy fácil estudiar ciberseguridad existen muchas posibilidades el problema que nos encontramos es que hay poco interés muchos másters se quedan vacíos no porque cueste mucho dinero porque nosotros hasta nosotros damos becas e invertimos 400.000 euros en dar becas para estudiar máster y cursos de posgrado el problema es que hasta ahora se ha identificado la ciberseguridad con los hackers entonces salvo que tú quieras ser un hacker esto de la ciberseguridad te produce rechazo y si hablamos ya de las mujeres muchísimo más o sea pregúntale tú a una chica joven si lo que quiere ser de mayor es una chica con los pantalones rotos el pelo pintado de colores etcétera hay chicas que sí pero hay chicas que no entonces lo que hay que buscar son referentes y en eso estamos trabajando referentes que hagan cercano una profesión en ese sentido por ejemplo hemos nombrado tenemos un programa de cibercooperantes en los que los ciudadanos pueden trabajar y colaborar con nosotros en ciberseguridad hemos nombrado como cibercooperante de honor pues a una hacker chica pero que cualquier chica se puede ver en ella como una persona no es diferente sino una persona normal o una filósofa como es Elsa Ponset es decir nosotros estamos trabajando en desmitificar este tema de la ciberseguridad esto no es un tema solo para hackers es un tema para mucha gente de muchos perfiles y quizás nuestra opinión es que quizás el problema está ahí quizás el problema está ahí porque cuando vamos a los institutos y les contamos temas de ciberseguridad los únicos que se interesan al principio son los chicos normalmente género masculino que le interesa mucho la informática y el ordenador los demás salen corriendo ya he entendido bien me ha pasado a la organización algunas preguntas que han tenido ustedes la habilidad de formular y voy a hacerles algunas tenemos poco tiempo ya nos quedan escasamente cinco minutos así que le ruego a ustedes pues mucha concreción y brevedad ¿cree necesario un plan específico sobre ciberseguridad dentro del proyecto digital del nuevo gobierno? ¿cuáles deberían ser sus ejes principales? hago yo una coletilla la pregunta hay un proyecto largamente esperado y muchas veces abortado que es el shock de la administración general del estado no sé si está el de ti con nosotros en estos momentos ¿qué opinan ustedes? ¿les parece que debería acelerarse? ¿debería salir? supongo que la pregunta sobre el proyecto del plan digital que se refiere la persona que la ha formulado pues seguramente será la nueva estrategia de ciberseguridad nacional que le piea son dos preguntas en una no se me escapan las dos las van a contestar la primera la estrategia de ciberseguridad ya ha salido publicado en prensa me refiero ya es una decisión del gobierno que se actualice es de data de 2013 no tiene tanto tiempo son cinco años cinco años es un trecho más en este ámbito calculo que en los próximos semanas empezaremos ya el grupo de trabajo encargado pues a empezar a a lidiar sobre sobre ese tema hay conocen que tiene que tiene seis líneas de acción el actual donde están contemplados prácticamente esto de innovación talento formación está contemplado lógicamente habrá que profundizar modernizar y fundamentalmente yo creo que eso es lo importante que no se quede en una estrategia en un papel el papel como ya saben lo aguanta todo eso tiene que dinamizar una serie de planes derivados una serie de de acciones que desarrollen esas líneas de acción de la estrategia si no no lleva a nada por ejemplo lo que se ha hablado de formación de carreras específicas bueno pues eso en este caso sería el Ministerio de Educación el que debería tener la carta digamos de liderazgo en ese ámbito sin perjuicio de que la comisión de ciberseguridad está compuesta por 12 13 ministerios si no me equivoco entiendo ahora Alberto ¿qué opina usted sobre esto y sobre lo del SOC de la bueno sobre yo creo que podemos estar como dinamizador de la industria estoy hablando en función del título del debate bueno yo creo que podemos estar satisfechos y tranquilos porque tenemos una estrategia que ha estado vigente desde el año 2013 lo importante es que nuestro país tenga una estrategia y se mantenga durante el tiempo la hemos tenido se ha mantenido y ahora se va a hacer una revisión yo creo que eso es muy importante para nuestro país en cuanto a los planes hemos visto que han tenido continuidad y un ejemplo ha sido el proyecto de INCIBE que inicialmente fue INTECO y bajo el liderazgo además del secretario Víctor Calvo Sotelo se tomó la decisión de reconducir INTECO al proyecto de INCIBE un proyecto ambicioso que ha tenido continuidad además con José María de la sala del secretario de Estado y ahora con el secretario de Estado Francisco Polo estamos viendo que en nuestro país las estrategias están teniendo continuidad y permanencia y los planes se están ejecutando sin hacer variaciones importantes y eso yo creo que es muy importante y sobre el soque de la AGE yo he manifestado en público cuando el proyecto surgió nuestro apoyo creemos que es importante muy importante es decir que la administración general del Estado que es objetivo de ciberataques prioritario además que la administración general del Estado tenga un shock un shock con medidas adecuadas para proteger a toda la administración de los ataques que a día de hoy ya está sufriendo creo que es una iniciativa muy positiva y yo creo que se va a acelerar Javier ¿qué opinión tiene usted? Bueno aparte de compartir las anteriores yo me quedo con algo que aprendí ayer en la jornada de ayer en el que ponían digamos el éxito de países en la digitalización creo que fue la ponencia del profesor de Sade y en la que marcaba que todos tenían digamos una característica común y era que el sector público es el que dinamiza digamos el sector o dinamiza la industria mediante estrategias que estén orientadas a misiones a misiones es decir que está muy bien el realizar las estrategias los planes subsiguientes son absolutamente necesarios imprescindibles pero tienen que ir ese paso más e ir a concretarlos incluso a misión entonces yo me conformaría con que digamos esos seis objetivos tal y como estaban desarrollados en la anterior estrategia de Cifrasurab todavía vigente pudieran incluso llegar a cristalizarse a un nivel más real en forma de misión tengo que reconocer que estoy francamente satisfecho por las contestaciones que habéis dado los tres pero particularmente por Javier que suele ser muy lacónico estás lenguajero y me gusta y además con estilo con clase con criterio tú me lo sacas lo mejor esto está muy bien bueno estamos llegando al final estamos llegando al final del debate yo creo que han estado estupendo siempre en los temas de seguridad quedan muchas cosas por decir es inevitable seguramente las podremos decir antes además hay que darse prisa antes de que nos impriman según decía Carlos en el futuro nos van a imprimir nos van a meter el algoritmo y nos van a meter los datos eso es preocupante y además ni siquiera nos van a tener que dar la grajea en la cama porque no va a haber camas eso es tremendo bueno ya saben ustedes que en el mundo de la ciberseguridad por el momento no sabemos donde vamos pero vamos los primeros muchas gracias por favor aplausos 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 aplausos